Ya de los casos de uso, dado de que ustedes tenían que traer hoy día la etapa de la lista de los casos de uso, pero primero vamos a dar énfasis en algunas características más para que luego ustedes me puedan visualizar qué tipo de información han capturado en la parte de los requisitos. Entonces estamos trabajando prácticamente ya con la lista, con elaborar e identificar quiénes serán sus casos de uso para que obviamente puedan ustedes trabajar, puedan identificar cuáles vienen a ser los requisitos funcionales que serán parte de sus características. Pero a medida que ustedes van elaborando la lista, deben ir actualizando varios aspectos. En síntesis, lo que queremos que puedan tomar en cuenta, voy a colocar acá una lista. Deben revisar una vez más su alcance, ya, revisen su alcance, revisen, aparte del alcance, revisen lo que tiene en Chicago para cada grupo, revisen lo que han hecho en el modelo de negocio, y revisen lo que han trabajado dentro de un diagrama de clase, y también observen lo que tienen dentro de su base de datos. Entonces, esta es característica, ya, necesariamente para ver si realmente ustedes están dentro de lo que están esperando, no se olviden de que ya se tiene que comenzar a implementar. Entonces, es necesario, fíjense, es necesario, de que todo este sector esté totalmente en completa integración, sin perder información, que no haya fuga de información en alguno de ellos. Cuando ustedes hacen su diagrama de clases, toman en cuenta un conjunto de características, pero esa característica no es que se están inventando, ni están imaginándose. Antes ha sido escrito en un perfil, en ese perfil se ha elaborado varios puntos, y el resumen final es de qué funcionalidad escribió usted en su alcance. Entonces, cada uno de ustedes tiene toda esa característica, y además cuando han hecho la parte de Ishikawa, se han visto las características necesarias, cuáles serán los problemas que serán resueltos mediante el desarrollo o la implementación de los requisitos que será parte del software. Cuando miramos su modelo de negocio, que también es otra característica que deben tomar en cuenta, de la misma manera ver los diagramas de actividades que ustedes pueden trabajar y pueden entregar, bajo la característica necesaria de que están modelando procesos, y de forma sistemática ver características en las cuales se empieza a visualizar. Pero también otro punto bien importante es el diagrama de clases. No sé de qué manera ustedes han aprendido a desarrollar esta etapa, pero veo que tienen todavía muchos problemas a la hora de hacer su modelo. Algunos aspectos, miren, que se debe considerar cuando se hace esta captura de información, y se tratan de hacer una lista, de identificar quiénes pueden ser clases, quiénes pueden ser atributos, y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, la relación, y tener un buen modelo de diagrama de clases para que podamos hablar de la funcionalidad que va a tener tanto en la base de datos como en la parte de los requisitos que van a implementar en el lenguaje de programación. Entonces, trabajando justamente aquí, en este sector, cuando hacemos esta captura de información, por lo general, fíjense, por lo general, nosotros tomamos en cuenta varias características. Llega el momento en que ustedes deciden elegir cuál va a ser su clase. Ustedes habrán podido observar de que las características es poder evidenciar que esta clase que ustedes están identificando pertenece a algún requisito funcional que está aquí en el alcance, sin perderse. Que aquí, en la parte de Ishikawa, existe algún problema que, mediante el desarrollo de un sistema de información, dará la viabilidad de solución para que eso deje de ser moroso, deje de ser ineficiente o insuficiente, o cualquier otro tipo de, que se hubiese detectado como problema. Se ha podido evidenciar un poco dentro del modelo de negocio cómo es el proceso que sigue dentro de la empresa, porque para eso es, digamos, ¿no?, cuáles son las características. Entonces, llega el momento en que ustedes realizan, realizan su diagrama de clase, pero identifican todas sus clases y empiezan a ver cuáles son. Entonces, de esa manera, ustedes trabajan dentro de las características necesarias, sabiendo de que los atributos pueden ser monovaluados, pueden ser derivados, pueden ser multivaluados, pueden haber atributos que después van a ser llave, atributos donde pueden ser compuestos, y si veo la parte de la visibilidad, puede ser de tipo público, de tipo privado, en fin, características que eso, me imagino que lo han aprendido en base de datos, ¿no? Luego, fíjense también en esto, haciendo un poquito énfasis para que vuelvan a revisar sus clases, si de verdad han trabajado apropiadamente como requiere la información, lo que pasa es que si no vamos a seguir trabajando hasta el último día con su base de datos, ¿no? Porque sucede que el diorama de clases, si está correcto, lo demás ya obviamente es seguir el proceso nada más. Entonces, si alguien todavía sigue dudando de cómo poder trabajar, debe revisar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ha hecho un tipo de herencia simple o múltiple, ver si el modelo que ustedes han hecho refleja la información que ustedes quieren representar. Entonces, dentro de estas características, ustedes la ven la información dentro de un diagrama de clase, para que esto pueda seguir visualizando los tipos de relaciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un tipo de relación de tipo, donde ustedes ven el tipo de herencia, ¿no? Donde si yo le doy un nombrecito es un, digamos, ¿no? Entonces, dentro de las características necesarias de lo que ustedes van identificando la clase, el tipo de relación que pueden tener, una simple asociación, una relación de herencia, una relación de dependencia, una relación de agregación, una relación de composición, llega la hora cuando ustedes quieren colocar la multiplicidad. Entonces, dentro de la multiplicidad, ustedes ven características de instancia que debe relacionarse entre la clase A y la clase B. Entonces, para poder ver ese tipo de situación, en algún momento, ustedes pueden ver dentro de un modelo, cuando le ponen uno, y le ponen de uno a mucho de cómo se relaciona. Entonces, existen los diagramas de transición que se denominan esto, donde en un diagrama de transición usted simula, por ejemplo, ¿no? Cómo se va relacionando de un lado hacia el otro. Entonces, de tal manera que puede visualizar dentro del diagrama por qué se llama uno a mucho. Entonces, esas características, obviamente, se lo ve, ¿no? Durante el procedimiento en el cual ustedes construyen el modelo. Entonces, es un poquito recordar de que si no lo han hecho como debería ser, debe ser estructurado, debe ser mejorado, debe, en todo caso, aproximarse a todos los requisitos funcionales que necesitan los procesos de negocio identificados por ustedes, que será parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes tengan que trabajar entre clases, a veces se llama un modelo de dominio cuando yo comienzo a visualizar, fíjense, sin ponerle ningún tipo de atributo, pongo los nombres simplemente de las clases y empiezo a ver y decir, por ejemplo, de ambos extremos, ¿no? Entre cliente e inmueble, inmueble hacia el cliente, o sea, vamos mirando el tipo de semántica que posee para que se pueda trabajar dentro de la funcionalidad esperada. Tal es así que dentro de las características que se puede visualizar, nosotros vamos instanciando la simulación, eso que ustedes han trabajado con los inserts, ¿no es cierto? en la parte de la base de datos donde se ha podido visualizar prácticamente lo que ustedes han trabajado, ¿no? Han trabajado en ese ámbito para poder ver qué pasa con la información cuando cada tupla tendrá su información respectiva, cómo puedo yo ver los distintos tipos de multiplicidades a través de la relación que existe entre asociación, y así sucesivamente, ¿no? Sabemos que dentro de una relación, a veces no son binaria ni son unaria, unaria es cuando hay una relación recursiva, binaria es cuando usted tiene una clase A y una clase B, ternaria es cuando ustedes tienen más de dos clases, por decir, ¿no? Para poder relacionar, entonces todo eso debería asemejarse al modelo, ¿no? Cuando yo quiero ver realmente si la característica da, entonces hay simulaciones de cómo poder dar el tratamiento de la información antes de seguir trabajando con lo que ya es la base de datos, porque cuando usted se da cuenta de que su diarama no funciona y ha hecho una base de datos, es un trabajo en vano, ¿no es cierto? Porque seguimos dentro de lo que es la corrección, de lo que viene a ser la actualización y todo lo demás. Entonces esto prácticamente cuando ustedes van haciendo, les ayuda, miren, les ayuda bastante para que ustedes puedan trabajar bajo ese esquema y visualizar en algún momento, fíjense en alguno de sus diagramas también de ustedes mismos, ven de que en vez de colocarle una relación de asociación, ustedes ven conveniente de que el modelo lleva una agregación. El simple hecho de decir que lleva una agregación, entonces ya estamos trabajando como una especie de ensamblaje, pero de forma parcial, no obligatoria, por eso es que dice 0.1, porque puede o no puede estar presente de forma obligatoria la intanciación entre la clase A y la clase B, cuando usted dice de 1 a mucho. Entonces dentro de esas características se van haciendo los respectivos modelos y se van visualizando, ¿no es cierto? Viendo siempre en ambos lados, dando la semántica necesaria para poder trabajar dentro de la característica en la cual se empieza a visualizar dentro de la misma instancia, de la misma multiplicidad y así sucesivamente. Cuando usted decide, decide de que su diagrama de clase tiene un modelo de este tipo, significa de que tiene ya en vez de una agregación es una composición, entonces cambia el escenario, ¿no? En vez de poner 0.1, ahora ya de forma obligatoria estoy visualizando de que este es un 1, entonces este es un ensamblaje fuerte, estamos diciendo de que uno o mucho pertenece en sí o solo sí a la clase A, entonces estamos visualizando características en la cual si su modelo se acerca a este tipo de situación, entonces ustedes están en condiciones de que sí deben colocar una especie de composición. Entonces todas esas características, como le digo, dentro del modelamiento que ha sido parte para llevar toda la información al nivel de datos, que eso es diseño de datos, representado por el modelo de OML, que es el diagrama de clase, que es lo que debemos conocer, los elementos más las relaciones para que nuestro diagrama sea el apropiado, sea el correcto, ¿no? Siempre y cuando se trabaje con la información apropiada. En la mayoría de sus modelos siempre van a tener un tipo de asociación donde se empiece a mirar, a mirar de repente, donde ustedes puedan tener un tipo de detalle, de detalle de la asociación, dependiendo de la característica que se tenga. ¿Por qué digo dependiendo? Porque normalmente existe esta clase asociación que se denomina para que ustedes puedan trabajar bajo esas características, ¿no? Entonces es así que cada uno de su diagramita de clase, cuando usted decide armarlo y ya lo finaliza, entonces usted mira, ¿no será que mi modelo que acabo de hacer se acerca al alcance, a eso que ya lo hemos citado, está dentro de todo lo que es Ishikawa, está dentro de todo lo demás, entonces, fíjense, elaboro mi lista de casos de uso, entonces uno de los casos de uso debe cubrir alguna de estas clases. Si yo dijera, tengo una clase cliente, tengo una clase venta, tengo una clase producto, tengo una clase inventario, tengo una clase proveedor, tengo una clase vendedor, tengo una clase proforma, tengo una clase cuentas por cobrar, o tengo otras cuentas por pagar, o sea, va armándose, ¿no? Ya le vamos colocando un poquito de nombre. Entonces, seguramente que cuando yo haga mi lista de casos de uso, cada una de esas listas va a cubrir alguna de estas funcionalidades, ¿entienden? Pero no hace falta que yo haga un caso de uso, un detalle, por ejemplo, el detalle de esto, no, no hace falta porque con el simple hecho de decir, por ejemplo, realizar una venta, está dentro del detalle, está dentro del detalle porque está cubriendo un conjunto de clases en venta que viene a ser un proceso, mínimamente va a ir a la clase venta, a la clase vendedor, a la clase producto, y a lo mejor tiene otras clases más que se derivan en producto, o sea, va a cubrir un conjunto de clases. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un caso de uso ya transaccional, es lo que se denomina. Estamos tomando en cuenta varios, pero cuando yo diga caso de uso para poder gestionar los datos de un cliente, estoy hablando de una clase, de repente, ¿no? Donde está el cliente, pero si yo he decidido hacer una normalización donde me interesa que mi cliente tenga yo todos los teléfonos para establecer el contacto, a lo mejor tengo una clase que se llama teléfono, donde yo identifico al cliente y todo lo demás, entonces cubro ese sector, ¿entienden? Entonces, cuando yo lleno cliente, me va a permitir en mi formulario irme al teléfono y en el teléfono anotar si es su domicilio, si es un corporativo de su empresa, si es personal, o cualquier otro tipo de modalidad. Pero esto ya le debe dar la visión, por eso estamos volviendo a proyectar una vez más para que ustedes tengan la característica y la visión en la cual queremos trabajar dentro de las características necesarias. Suponiendo, miren, suponiendo de que usted ya lo hizo bien todo esto, ya trabajó con cada una de estas características, ya se visualizó, entonces está listo para hacer esto, ¿no? Estos casos de uso. Entonces, para llegar a estos casos de uso, normalmente debe tener, fíjense, varias características, varias características, es lo que hemos venido trabajando durante la anterior clase y se recomendó que lean el libro porque de pronto en los diagramas de casos de uso que es lo que vamos a venir viendo, necesito, fíjense, necesito establecer la comunicación entre el actor y el caso de uso que esta vez lo voy a hacer por medio de la relación de asociación donde también se recomendó de que en este momento yo no tengo ninguna flechita porque este actor puede enviar o recibir la información o puede enviar y recibir al mismo tiempo la información, puede ser de forma simultánea, entonces por eso no necesita tener ninguna rayita pero cuando llevamos a los inclus que son las inclusiones el estereotipo es este de aquí es un inclus esto de aquí que es lo que hemos revisado un poquito la anterior clase es uno de los estereotipos esto es de tipo precondicional lo habíamos comentado ¿no es cierto? donde el caso de uso origen sería este de acá y este mi caso de uso destino entonces lo que estamos haciendo es capturar la información del caso de uso B hacia el caso de uso A incluir toda la información pertinente para que pueda hacer su trabajo sin embargo el siguiente estereotipo que también lo hemos explicado ¿sí? que es lo que será parte ya del diagrama cuando ustedes estén trabajándolo vamos a tener el extends este estereotipo es un estereotipo porque es el que me dice cómo dialoga la información entre dos casos de uso o sea cómo se comunican entre casos de uso por tres tipos de estereotipos ¿no? uno es la precondición esta es una postcondición se denomina como una postcondición porque se hace después en este sector tenemos el origen prácticamente y el destino ¿no? donde vemos prácticamente lo que se va a poder visualizar y se va a poder actualizar dentro de algún tipo de funcionalidad sin embargo el caso de uso de tipo herencia que este simbolito lo conocen muy bien ustedes en este simbolito nosotros podemos darnos cuenta de que pueden existir en algunas ocasiones casos de uso que puedan generalizar y especializar en otros casos de uso eso es lo que quiere decir que si ameritar el caso entonces ustedes tendrían que elaborarlo ¿no? para que eso pueda ser trabajado ahora dentro de lo que viene a ser captura de requisito estamos acá ¿no es cierto? le pedí que a una lista de actores y casos de uso ahora nos corresponde hacer esta priorización es este de aquí entonces en esta priorización que es lo que vamos a hacer ahorita para eso necesito ver sus casos de uso primero aquí me van a elaborar una tablita y me van a elaborar una tabla en esta tabla ustedes deben tomar en cuenta la prioridad la prioridad en todo caso prioridad pero también toman en cuenta un estado un estado pero también van a tomar en cuenta un riesgo o sea en síntesis tres situaciones según el proceso unificado lo primero que hacemos es elaborar una lista de quienes son sus actores y quienes son sus casos de uso ahora esa lista debe cubrir todo el documento que han hecho hasta este momento como les recomendé desde la parte del alcance hasta lo que tienen dentro de las distintas funcionalidades que ya lo tienen dentro de su baseato y si no lo tienen como ustedes esperan nuevamente volver a reforzar o a en todo caso actualizar lo que es su drama de clase hasta que la información cubra todo ese tipo de situación toda esta lista que están si yo reviso su alcance debería estar en algún lado entonces de esa manera vamos a elaborar una tablita donde la tabla en la tabla van a poner todos los casos de uso en realidad todos los casos de uso y a cada caso de uso usted le va a decir si el estado es aprobado si el estado es propuesto o si el estado es incluido dependiendo de qué situación tenga que trabajar las prioridades y riesgo pueden ser alta media o bajo o le puedo dar algún nombre más significativo como poder ver a esta estructura en la cual ustedes empiezan a visualizar cada una de las características necesarias en la cual se empieza a visualizar y a trabajar entonces aquí la tabla de prioridades con los casos de uso y las columnas de prioridad estado y bien terminamos de hacer esto y la flechita me indica que me debo cambiar de rol aquí estaban como rol analista para hacer la priorización tenemos el rol de arquitecto para irnos al tercero que también estamos hablando del tercero vamos a poder hablar del especificador de caso de uso este es otro rol que se debe cumplir en captura de requisitos que se llama especificador de caso de uso en este sector como aquí lo estamos mirando la información que debe tener cuál debe ser miren aquí cuando yo detalle un caso de uso tengo que tener mi diagrama de caso de uso tengo que diseñar el caso de uso debo diseñar el caso de uso quién es su actor quién es el caso de uso si tiene algún tipo de estereotipo tengo tengo tres tipos de estereotipo include extend y la parte de generalización si tiene entonces diseñamos el caso de uso bajo esas características miramos el detalle del caso de uso que aquí vamos a elaborar una tablita que vamos a hacer una tabla del detalle ya diseñamos una interfaz para ese caso de uso miren aquí va en 4 diseñamos una interfaz del caso de uso y recolectamos esa información para integrarlo en la estructura del modelo de caso de uso y ya lo voy a ver todos los casos de uso integrado y relacionado con todos los estereotipos que han tenido cada uno de los casos de uso de forma individual y la interacción de todos los actores que se ha trabajado dentro de cada caso de uso independiente que será colocado acá entonces sobre esas características en ese detalle del caso de uso nosotros vamos a poder hacer este procesito identificándole el nombre del caso de uso vamos a decir quiénes son sus actores me tienen que decir quién es el actor iniciador me tienen que dar un breve resumen a qué se dedica este caso de uso en la tablita y finalmente me tienen que hacer un flujo de suceso respecto al proceso de acuerdo a las acciones que se van a realizar en un caso de uso cuando usted le hace la interfaz por ejemplo de un cliente de una venta de una inscripción de cualquier proceso para que deje de ser interfaz obviamente debería estar programado entonces aquí ya empieza su programación de ustedes aquí lo primero que tienen que hacer es visualizar la programación trabajar dentro de la programación de la implementación donde ustedes puedan evidenciar de que si están con el caso de uso cliente ya la tiene la interfaz ya tienen el detalle del caso de uso ya tienen las operaciones funcionales cuáles son las operaciones funcionales del formulario que están haciendo cómo poder registrar cómo poder actualizar o modificar alguno de sus datos que quisieran hacer si necesitan darle de baja a lo mejor trabajar con una eliminación lógica si necesitan trabajar con un tipo de reporte trabajar con la lista en la cual se necesita desplegar si ustedes necesitan hacer una consulta con filtro de información y por cierto criterio que quisieran ver también lo tienen que visualizar entonces bueno aquí empieza ya todo ese sector no por eso es que le digo de que por ejemplo se van a tomar un grupo de caso de uso de acuerdo a las prioridades que le den y ese grupo de caso de uso es lo que deben empezar a programar ¿no cierto? dentro de las características entonces antes de continuar ya antes de continuar vamos a hacer una consulta ya a ver por favor ¿quiénes tienen su lista de casos de uso para compartir en este momento? ¿qué grupo? ¿ninguno? ¿no lo tienen? ¿no lo tienen a mano? ¿nada? se dijo de que hoy día iban a traer una lista de casos de uso jóvenes ¿nadie hizo la lista? ¿no? De forma obligatoria entonces ya a ver vamos Diana ¿no? Diana le voy a dar permiso un ratito si si no está listo Diana por favor puede visualizarlo se puede ver mi pantalla ¿no? si si se está viendo se está viendo estos son los casos de uso que hemos listado conjuntos con los actores que están aquí arriba ya tenemos lo que es gestionar usuarios gestionar empleados nuevos hora de salida hora de entrada vacaciones puerta de pago ID de empleados nuevos memorándum inasistencia descuentos administrar asistencias gestionar reportes de faltas de trabajadores activos de personal de retiro de personal por renuncia retiro de personal por retiro por retiro voluntario en todo caso que sería y gestionar los permisos y las faltas justificadas horas extras antigüedad pago de feriados y los roles que se va a asignar muéstrame un restringo del comienzo del 1 vamos a ver si ha cubierto su modelito ya en la parte de usuario si aquí vamos a trabajar un poquito más para todos se se acuerdan que les dije yo de que los usuarios no siempre van a ser de forma independiente y vamos a trabajar con perfiles por grupo entonces aquí hay que trabajarlo un poco más pero lo vamos a ir reforzando a medida que ustedes van haciendo lo primero que vamos a mirar es sobre lo que han hecho y hacer lo siguiente por ejemplo gestionar empleado nuevo ahora estos empleados nuevos son todos aquellos que están ingresando a la empresa o todos en algún momento van a ser registrados porque no puede ser nada más gestionar empleado estos aquí son los que van a ingresar a la empresa a los nuevos en todo caso los que son todos en general serían personal y en trabajadores activos y dónde están ellos cuál es el caso de de todos sería en trabajadores activos y en personal trabajadores activos sería para un área específica o también para todo la sucursal en sí ya a ver Diana imaginemos lo siguiente queremos imagínese que ya lo terminó de desarrollar el software y ahora llega el momento en que ustedes lo deben posicionar en el lugar de la empresa es decir deben empezar a utilizar el software entonces a diferencia de quiénes son nuevos o quiénes son antiguos todos deberían ser codificados como empleados sí o no exacto sí entonces con el simple hecho de que usted ponga gestionar personal ya se ahorra lo demás caso de uso pone usted gestionar personal y ahí en gestionar personal estamos registrándolo a todo ahora cuando usted dice registrar o gestionar un contrato en ese contrato obviamente lo primero que debería ser cuando entre una persona nueva estaría en contrato todos sus datos porque había muchos postulantes de los postulantes yo elijo quién es el nuevo pero para contratarlo en mi empresa yo les tengo que elaborar un contrato ahora no sé si el contrato es parte de su de su trabajo de ustedes digamos o está afuera aquí en nuestro diagrama si estamos teniendo en cuenta el contrato ya si tienen ese contrato en ese contrato dicen de que esa persona está empezando por decir el 10 de mayo y yo sé que es nuevo el 10 de mayo estoy dándole entonces lo primero que yo hago es registrar todos los datos de la persona los registro la persona ya dejó de ser postulante y ahora va a ser empleado a partir del 10 de mayo pero le elaboró el contrato entonces ahí ya veo la diferencia entre lo demás no le elaboró el contrato y le digo que a partir de hoy día del 10 de mayo está ingresando como cajero entonces sus horarios son cada 6 horas y va a ser de forma rotativa entonces un día estará desde las 7 a tal hora otro día de 3 a 11 de la noche cualquier horario y además le digo que le estoy dando un sueldo entonces eso en el contrato entonces pero aquí aquí no hace falta porque los datos que van a tener miren como como empleado como personal como lo que usted llame van a tener su código van a tener su nombre un código de trabajador de repente le dan un nombre y todos sus datos personal por decirlo ahora de repente a mí me ayuda no sé no este normalmente cuando llegan las hojas de vida a una empresa si lo vemos desde el punto de vista tenemos 3 datos bien importantes en una hoja de vida en algún currículo en vital unos son sus datos personales otros son sus datos académicos y otros son sus datos laborales entonces si yo necesitar un perfil por ejemplo que tenga experiencia para cierto cargo para mi empresa me interesa ver su experiencia laboral pero si yo estoy buscando un junior que esté bien formado de forma académica o sea académicamente está muy bien formado entonces no me interesa mucho la parte laboral porque nosotros queremos como empresa de repente capacitarla a la persona y suficiente sea que tenga un buen grado académico entonces ya voy armando el perfil entonces eso significa de que podría ser otro caso un caso de uso para la parte académica un caso de uso para la parte laboral pero para que lo pueda usted identificar suficiente ponga un gestionar empleado o personal como quieran Diana y en el contrato ya saben si son nuevos o no son nuevos así ya vamos a evitarnos de tener redundancia digamos porque en realidad son los mismos datos entonces bajo ese esquema vamos a volver a trabajar bajo esa característica entonces en ese contrato estará el horario del empleado cuando yo haga mi asistencia aquí aquí administrar asistencia cada empleado va a venir y va a poner su horario de entrada y yo voy a hacer un cruce de información con el horario de salida entonces ahí ya estamos mirando con el horario de entrada perdón cuando este se vaya que va a ser una asistencia de entrada y salida porque son dos cosas también voy a tener un horario a qué hora era su entrada y a qué hora era su salida si cambió de turno debería estar la política ya aquí cargada de que su entrada es a tal hora y a tal hora es su salida porque es rotativo digamos en su contrato se lo especificó entonces ahí nos evitamos los otros casos de uso ¿dónde tenemos la parte del contrato? si la parte del contrato aquí no lo especificamos en el caso de uso se nos pasó ya este es importante entonces así nos evitamos el otro caso de uso lo quita ya entonces vamos a tener nada más esos casos de uso ok si así vamos mirando así revíselo su diagrama de clase vaya mirándolo vaya viéndolo totalmente y si ha identificado todo vemos a ver muestra su diagrama de clase que no he podido revisárselo ha estado sin tiempo claro por favor visualícemelo de una vez y vamos a a ver ¿lo puede ver? si un poquito más chico hágalo para poder visualizar este ya un poquito más grande que toda la pantalla cubra eso ahí para que lo veamos muy bien ya entonces miren esos casos de uso que ustedes han hecho en realidad aquí viene en el empleado ¿lo ven? entonces no hace falta que le pongan activo nuevo y todo lo demás con solo gestionar personal llenarían este este es el caso de uso para ir viéndolo ahora con el otro caso de uso llenarían todo lo que viene a ser la parte de horario que va a ser parte cuando usted diga contrato va a sacar del horario va a sacar de todos los lados y va a armar un contrato contrato va a tener algunos datos específicos de él mismo pero también va a sacar de varias clases de varias clases va a sacar varios atributos porque va a sacar quién es el empleado cuál es el horario qué cargo se le está dando y bueno toda la situación entonces aquí lo que tenemos que mirar es si estamos dentro de lo que queremos esperar entonces este es el empleado ¿para qué era el RH? es recursos humanos es el que genera el contrato almacena los mismos datos que empleado porque tenemos un empleado más pero él es quien genera el contrato el que da la desvinculación sea por despido o renuncia y también el que entrega la boleta de pago ya en realidad administrador trabajador y recursos humanos son los mismos ¿no ves? porque es una herencia así está ¿no? sí ya la misma situación entonces tendría la misma información solo personaliza algunos atributos propios de cada clase oja ya aquí está su contrato ¿y por qué no lo colocaron como caso de uso? claro aquí está lo que buscábamos sí como le indicaba se nos pasó a indicar lo que es contrato entonces está bien está actualizado nomás ahí está el contrato ahora habría que ver la asistencia ¿dónde lo colocaron esta vez? ¿dónde es la asistencia? está ahora como jornada laboral ya esta falta y justificada ¿será que hace falta que tengan una herencia? ¿por qué hacen esto? eso es la clase nomás ¿no? porque ¿cuándo amerita ser tipo herencia? porque esta es una herencia ¿no? que han hecho sí cuando cuando comparten más de una clase ¿no? pero si es una nomás o sea como que no justifica el caso entonces esto directamente me coloquen uno nomás porque no no amerita digamos ¿no? esto no se compliquen tanto colóquenlo ahí eso es lo que yo le dije ¿no? revisen que no siempre digamos son a veces las herencias hacen que no se pueda visualizar perfectamente las características porque al final al final si usted lo mira usted lo ha clasificado tanto esto es lo que se llama en realidad hay dos aspectos ¿no? cuando se hace herencia carece de dos aspectos pueden haber clases abstractas y pueden haber clases concretas usted sabe la definición que es una clase abstracta Diana clases abstractas no es que no tengo la definición a mano ¿y sabe que es una clase concreta? tampoco este es un buen ejemplo para una clase concreta miren esta es la clase padre que le llaman ustedes que es la clase base para UML estas son clases OHA pero dígame una cosa alguna vez se van a actualizar esto está instanciando no instancia en ninguna parte ¿entiendes? entonces le quita mucho al modelo pero si yo pongo la asistencia directo que lo hace con el empleado y miro su horario es mucho más funcional que hacer esta herencia esto carece en instancia para que yo pueda ver asistencia va a tener que ir por jornada laboral va a tener que ir por falta inutificada y todo lo demás entonces quítenle todo esto no lo hagan con herencia es que así le va a permitir mucho más visible y mucho más funcional y mucho más práctico para ustedes mismos cuando lo trabajen quítenle toda esta herencia ninguna y relaciónenme porque ya ahora tenemos más todas las clases identificadas ya lo que está faltando en este momento es tener una buena relación nada más Diana para que ya el modelo se esté aproximando a lo que queremos buscar entonces le quitan la gerencia y ven de que la vacación con quién va a relacionarse con qué clase ven la asistencia que lo va a hacer el empleado día tras día por lo tanto debe estar cerca del empleado porque cada día va a colocar su asistencia voy a cuadrar con su horario para facilitar totalmente lo mismo si voy a sacar un permiso obviamente es otra clase que va a estar con el empleado directamente trabajando y así voy a poder ver porque esto que ustedes ponen por ejemplo asunto hora fecha cada clase va a tener sus propios atributos por ejemplo yo pido permiso hoy el día del día de mayo media jornada entonces aquí mismo lo anoto describo por qué porque tengo que porque tengo una consulta médica por ejemplo tengo que visitar a un dentista entonces pido permiso mediodía ¿no es cierto? porque por asunto de salud entonces no lo tengo acá lo tengo en la misma tablita entonces yo veo a ver la persona número uno qué permiso ha tenido en el mes de mayo entonces yo miro ha pedido dos veces lo solicitó el 3 de mayo y también el 10 de mayo el 3 de mayo se fue desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día no volvió pero el 10 de mayo pidió su permiso en la tarde aquí está y no tengo que mirar acá ¿ya? entonces esto lo arreglamos Diana para que a ver un poquito más arriba eso lo arreglarán y vamos a seguir mirando lo demás para que ya vamos mirándolo ya la boleta de pago va a salir de todos los ingresos pusieron eso ahora sí la boleta de pago sale todo lo que yo gano ingreso todo lo que es viático hora extra todo lo que le pague que va a estar descrito ahí el descuento el descuento es una sola tablita porque ustedes le colocan ahí la descripción en la descripción necesito saber si el descuento es por por AFP porque no he pedido permiso y me falté así nomás entonces eso es un descuento así hubiera ido al médico si no ha solicitado su permiso con anticipación no puede saber la empresa pues no qué es lo que tenía el trabajador descuento con quién te ha relacionado a ver más abajito porfa con falta injustificada ya entonces eso lo vamos a hacer con este no con entonces directamente con esto ustedes lo van a arreglar esto ya faltaría quedaría un poquito todavía para relacionar esto arreglenlo y con eso ya estamos aproximándonos a lo que quieren ok dejamos de compartir Diana perfecto ingeniero muchas gracias ok continuamos jóvenes entonces he visto que no han presentado entonces creo que vamos a empezar desde que es un diagrama de casos de uso una vez más ya como no presentan de forma voluntaria de forma obligatoria hasta el miércoles ya miércoles en la noche me envían todo lo que vendría a ser caso de uso y priorización de caso de uso con su detalle de caso de uso tres tres características para que podamos prácticamente este avanzar y ya el día jueves ustedes me dicen con qué caso de uso van a empezar a trabajar para la implementación ya donde podamos prácticamente ir registrando lo que presentarán hasta fin de mes habíamos dicho hasta 20 y 30 que tienen que presentar ustedes su su implementación ya todo lo que es código pero no es solo código porque esto no es programación es el reflejo de la documentación que están elaborando entonces es necesario que cada uno de ustedes que cada uno de ustedes tenga la la característica de saber no es cierto qué es un diagrama de caso de uso entonces un diagrama de caso de uso para poder saber cómo diagrama una vez más le vuelvo a decir de que tiene elementos más relaciones entonces el elemento es el caso de uso por lo tanto debemos saber en primera instancia qué es un caso de uso qué significa un caso de uso entonces decimos que es una técnica para capturar información podemos decir que es una pieza de funcionalidad para que pueda trabajar dentro de las características esperadas no pertenece a ningún paradigma a ningún modelo ya es una técnica de captura para que podamos trabajar bajo ese esquema vamos a poder también hay que identificar un poquito los actores estos actores jóvenes tienen que saber ustedes quiénes son los actores los actores pueden ser como les dije yo personas pueden ser sistemas pueden ser instituciones todos aquellos que en algún momento entregan y reparten información estos actores ustedes les pueden llamar actores principales o pueden llamarle actores secundarios en otras palabras pueden decir de que son actores iniciadores o activos y pueden haber actores pasivos es que no es nada más hacerlo hay que saber primero la definición para poder hacer un buen modelo en realidad el buen modelo es dependiendo de lo que de lo que ustedes comprendan para reflejar la información que ya tienen entonces dentro de estas características estos actores jugarán un rol muy importante porque son los que van a interactuar directamente con el caso de uso cuando se va a llamar un actor activo iniciador o principal es un sinónimo nada más cuando sea el primero en interactuar con el caso de uso el primero en interactuar por ejemplo llámese el modelo de cuando usted va a comprar en una tienda para el dueño de la tienda es una venta ustedes que van como compradores para ustedes no es una venta ustedes están comprando entonces cuál es el escenario que yo debo tomar el escenario de mi tienda entonces en la tienda porque ahí estará posicionado el sistema de información para mí es una venta si ustedes vienen a comprar son clientes entonces llega el cliente ahí está la persona que atiende y lo que vamos a generar es la venta entonces esa venta jóvenes el actor iniciador es el cliente porque la persona que está en la venta si no le llega un cliente no realiza ninguna acción de venta entonces el actor iniciador viene a ser el cliente solicita la información al solicitar la información la persona va a interactuar como un actor pasivo que viene a ser ya el vendedor el que está en la tienda y va a realizar todas las funcionalidades en la cual va a trabajar dentro de esa característica entonces de esa forma ustedes tienen que empezar a identificar quiénes son sus actores principales y quiénes son sus actores secundarios entonces van armando ya lo que queremos llegar a un diagrama de caso de uso entonces los actores si por ejemplo dicen ustedes saben que la empresa tiene contabilidad y tiene recursos humanos pero no tienen comercialización entonces nosotros queremos acoplar lo que ellos tienen con este sistema integral entonces obviamente su actor va a ser contabilidad porque es un sistema que está ahí pero si yo no tengo un sistema como es el caso de ustedes que no van a integrarlo con otro sistema que tiene la empresa han capturado la información porque han visto que estaba manual o cualquier otra situación entonces los actores serán las personas que van a interactuar una vez más la relación entre caso de uso que se llama comunicación comunicación saberlo identificar muy bien cuando cumple lo que viene a ser de inclusión el include antes esto se llamaba como use uses van a ver ustedes en los libros antiguos de 1.x de 1.l estos eran los use uses se denominaba este de aquí este este los include fueron reemplazados por lo que aquello se llamaba un use entonces así se denominaba en esta situación entonces una instancia del caso de uso origen incluye también el comportamiento descrito por el caso de uso destino eso veímos ese rato caso de uso origen caso de uso destino entonces esto tiene que aprenderse para que me hagan un buen modelo una instancia del caso de uso origen incluye también el comportamiento descrito por el caso de uso destino entonces el include lo utilizan cuando tenga este tipo de comportamiento vamos con el siguiente estereotipo cuando trabajen con una extensión en la extensión fíjense el caso de uso origen el caso de uso origen donde yo me encuentro extiende por eso ya me hay tensión el comportamiento del caso de uso destino entonces aquí en esa oportunidad ustedes colocarán esto de aquí el extends entonces aquí estoy hablando relación entre caso de uso así como miramos el gráfico caso de uso A caso de uso B cuando ustedes tengan que relacionar ese caso de uso estará así el último la última relación que hay entre caso de uso que es la herencia el caso de uso origen hereda la especificación del caso de uso destino que eso ustedes lo conocen perfectamente lo maneja muy bien así como maneja dentro de las clases ahora los parámetros para la construcción de un caso de uso que deben tomar en cuenta un caso de uso ya debe ser simple escúchelo bien eso debe ser simple no lo tienen que saturar con complejidad es algo específico por eso habíamos dicho que un caso de uso es una pieza de funcionalidad no me le vayan a incluir a un caso de uso todo hace algo específico por eso dice que debe ser claro debe ser conciso debe presentar el escenario que corresponde hay miren esto quiero que lo vean porque a veces los actores hay pocos miren pocos actores asociados al caso de uso mirense los rayos porque saben que cuando ustedes me traen su trabajo a veces me traen un montón de actores y no tienen más que un caso de uso ponen el caso de uso y me traen ahí como unos cinco actores miren hay pocos actores es como el caso típico de la inscripción de colegio que alguna vez lo hemos hablado por ejemplo yo no puedo colocar caso de uso de inscripción por ejemplo inscripción de estudiante donde yo ponga al padre que es el tutor coloque al estudiante coloque al director y coloque a la secretaria por decir para qué voy a necesitar tantos actores si todos no participan en la intersección del caso de uso únicamente los actores que participan son aquellos que son activos significa que si el estudiante va con su padre y el padre ha interactuado entonces el padre no el estudiante si el estudiante va el estudiante entonces si yo digo a ver entonces qué pongo estudiante o padre de familia entonces si usted no sabe cuándo está el estudiante o cuándo está el padre porque va a tener lo que hacer de una manera mucho más funcional ahí amerita entre los actores los mismos actores usted le haga una herencia entonces usted le pone un nombre a ese actor y dice este actor puede ser un estudiante este actor puede ser el padre de familia este actor puede ser su tutor entonces coloco entonces a la hora de que cuando ya yo le digo a ver describa quién es su responsable entonces es mi tutor es mi padre es el responsable del estudiante porque cuando es colegio necesito identificar ese tipo de información porque hay que comunicarse con los padres toda la información no lo hacen los estudiantes lo hacen los padres lo mismo para cobrarle la mensualidad si fuera esto particular no le voy a cobrar al estudiante tengo que cobrarle a los padres entonces la información de cobro le tengo que enviar al padre y no al estudiante entonces mi información mi sistema tiene que estar diseñado bajo ese tipo de comunicación preguntas clave cuáles son las tareas del actor para que usted vea un poquito y pueda identificar correctamente qué información debe realizar el actor en todo caso normalmente habíamos dicho que un actor envía y recibe información eso de enviar y recibir obviamente es cuando va a obtener y cuando va a guardar entonces son características demasiado obvias para poder participar dentro de un escenario entonces todas estas características hay que tomarlo en cuenta por eso son parámetros de en todo caso una referencia que ustedes pueden trabajar bajo ese tipo de características cómo se describe el caso de uso seguimos con el caso de uso el inicio cuando se da y cuándo se da el fin el inicio se da cuándo y qué actor lo produce hemos dicho hace rato inscripción entonces en inscripción quién lo hace el tutor o el responsable de inscribir con la persona que lo atendió en el colegio también le doy un nombre entonces eso significa de que esos son los actores responsables del caso de uso que acabo de identificar y el fin cuando se produce o ya llegamos a la parte del 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 dato final es decir del retorno de la tarea en la cual se va a empezar a trabajar para poder llevar a cabo cierta funcionalidad que se tiene que ver entonces es importante ver qué tipo de interacción hace el actor con el caso de uso siempre que el actor se relaciona con el caso de uso lo hace a través de la línea de asociación que hemos visto será que ya se cumplió el objetivo del caso de uso ya terminó de hacer todas las interacciones ese caso de uso tenía estereotipo si tiene estereotipo tendrá un inclu tendrá un exten o de repente tiene hasta una herencia entonces esas situaciones son las que se va a ir mirando dentro de las características necesarias de tal forma que cuando ya yo diga diagrama digamos esta época fíjense porque quiero que me hagan sus diagramas también para el día para el día miércoles que me van a presentar ahorita le voy a escribir la listita lo que me van a hacer ya porque necesito mirar cómo vamos a trabajar necesito fíjense los diagramas de caso de uso estos diagramas de caso de uso pero ahora miren para mi diagrama ya yo sé la definición que es un actor sé la definición que es un caso de uso esto ya sé que es un actor sabemos que es un caso de uso ahora qué corresponde establecer su relación no hay diálogo entre actores no puedo decir actor A se comunica con el actor B siempre se va a comunicar a través de un caso de uso ¿ya? un caso de uso se puede comunicar con otro caso de uso a través de estereotipos pero dos actores no establecen un diálogo si no hay un caso de uso entonces eso también habría que mirarlo un poquito más todo este escenario de presentación me modela un contexto un contexto significa toda la funcionalidad que el sistema va a tener se empiezan a visualizar las características necesarias que va a haber y miren este viene a ser el nombre del caso de uso que ustedes van a colocar este caso de uso siempre comienza con un verbo la mayoría de los nombres aconseja UML que sea con un verbo entonces aquí dirán ustedes gestionar cliente digamos ¿no? entonces este caso de uso establece el diálogo se ve en el conjunto de secuencia de acciones que eso se lo va visualizando prácticamente en cada uno de ellos se van trabajando de pronto van a tener ustedes en un momento dado ya cuando esto se llama estructurar modelos de caso de uso entonces yo puedo ver que este cliente miren este cliente ha interactuado en un caso de uso específico cuando yo digo este es el caso de uso sí ha interactuado ¿con quién? con este con este ese es un escenario es un caso de uso entonces hubo un caso de uso que dice revisar estado entonces lo hizo entre el cliente y el vendedor en otra oportunidad el mismo cliente este es otro caso de uso hizo el pedido al mismo miren al mismo en otra en otro escenario en otro caso de uso por eso dice que los casos de uso son simples son demasiado específicos este cliente ha venido fíjense aquí ha establecido el crédito pero con este supervisor con otro ya no con lo mismo por lo tanto si yo miro el cliente debería tener tres casos de uso con las interacciones que está aquí que se acaba de visualizar ¿ya? entonces esas son las características cuando yo miro por ejemplo que este es un cliente de un banco cuando yo miro este escenario en algún momento este actor ha retirado su dinero en otro momento ha hecho un depósito en otro caso de uso hizo una transferencia y en otro caso de uso sacó su extracto de cuenta entonces tengo cuatro casos de uso pero son simples porque cada uno hace una tarea yo no puedo colocar en un caso de uso retira y deposita cada uno tiene su propia funcionalidad porque cada uno va a tener su propio prototipo este por ejemplo si yo digo es para poder retirar tendrá un comprobante que diga la fecha la hora el nombre del cliente el monto que está retirando actualizará su saldo yo tenía un saldo de 5.000 bolivianos estoy retirando 600 bolivianos me quedará 4.000 y algo digamos entonces estamos visualizando yo tenía 5.000 pero pasa que ahora estoy depositando 2.500 entonces cuando ya yo veo ya tengo 7.500 similares a eso cada uno hace una tarea ya eso hay que verlo entonces dentro de este esquema como venimos ya trabajándolo yo puedo hacer una tabla así si quieren con el propósito el flujo el actor el inicio y todo lo demás realizar retiro por ejemplo yo digo a ver voy a realizar un retiro necesito establecerlo al cliente y aquí está el cajero entonces al mirar este modelo yo me doy cuenta que esto no es un cajero automático yo miro de pronto veo el escenario de que de verdad debo ir a una institución financiera porque el que me está atendiendo es alguien que está ahí en la caja ¿no es cierto? y a eso le llamo yo cajero entonces este realizar retiro que lo veo acá este es mi mi diagrama de caso de uso tengo dos actores y tengo esta parte de acá si yo lo detallo en una tablita mire cómo sería el nombre del del caso de uso es realizar retiro ese es el nombre del caso de uso lo estoy describiendo aquí yo me puedo imaginar de todo yo puedo decir a ver el cliente va retira le dará su carne identidad le colocará su olla digital me imagino de todo ¿no es cierto? pero ¿qué sucede si yo llevo un cheque por ejemplo ya cambia la modalidad digamos ¿no? si yo quiero retirar y me han pagado un cheque entonces me van a pedir el cheque digamos ¿no? entonces me puedo imaginar entonces para dejarme de imaginar justamente debemos hacer por cada por cada caso de uso la tablita por ejemplo digo esto este caso de uso realizar retiro ¿cuál es su propósito? registrar el retiro de dinero de una cuenta corriente aquí me da el escenario recién estoy enterándome de que no era una cuenta de este una cuenta normal de repente una cuenta corriente o una caja de ahorro esto está trabajando con una cuenta corriente en realidad está trabajando con una cuenta corriente ¿por qué? por la siguiente información voy a obtener los datos del cliente ¿cuál es mi flujo de suceso cuando llegue al baño? necesito los datos del cliente cuando yo pido una firma del cliente verificar firma del cliente significa que si a mí me dan por ejemplo un cheque yo verifico si la firma es exacta pero si alguien me dice ¿saben qué? lo que pasa es que yo voy a ir a retirar una cuenta de ahorro pero para retirar voy a tener una huella digital entonces vengo aquí y el escenario cambia entonces yo voy a decir que para obtener datos del cliente lo primero que tiene que hacer es reconocer su huella digital si no hay reconocimiento de huella el cliente no puede retirar pero miren cuántas veces pasa con la gente ¿no? aquella gente que por X motivo tuvo problemas con su huella quiere retirar y ya no lo puede hacer entonces si no lo puede hacer y evidentemente es el el cliente dueño de la cuenta miren todavía aquí hay una una desviación de la información ¿no? eso es lo que se pone en una excepción si es que estuviese hablando de ese dato si mi huella no lo reconoce el cajero lamentablemente no tiene el perfil de decir de que él es el cliente le va a decir ¿sabe qué? hágase un levantamiento de huella un levantamiento de huella aquí no hace lo hace otra persona que está en el escritorio una persona responsable para poder obviamente ver este tipo de problemas en ese levantamiento de huella evidencia con su canal de identidad le hace firmar compara su firma con lo que está porque puede ser otra persona también pues no compara entonces vende que la persona es la misma entonces le hacen un levantamiento de huella donde tiene que firmar que está autorizando de que de verdad va a ir a retirar ¿por qué? porque no reconoció su huella eso viene a ser una excepción donde yo tengo el desvío de la información ¿por qué? porque tengo que trabajarlo más pero en nuestro caso miren eso si fuera el escenario de lo que viene a ser este retiro por huella digital miren aquí cuenta corriente es un cheque que llega aquí me llega un cheque obtengo el dato del cliente verifico su firma lo miro en alguna circunstancia la firma del cheque no es la misma que lo tiene la firma de forma digital en la institución financiera miren por la causa de esa firma si no son igualita no le pueden dar el dinero a veces firma como sea en un cheque ¿no? porque cuando la gente paga con chequera que lo utilizaba mucho antes en las empresas le decían ¿sabe qué? le pago pero lo va a cobrar el 25 de mayo pero la gente se iba pagada con su cheque pero no podía cobrarlo porque todavía no tenía fondo entonces lo hacían así entonces cuando él se aproximaba el 25 de mayo para poder ser cobrado y evidencia que esta firma no es la misma entonces obviamente no se va a poder trabajar pero si dice que sí continúa su ruta obtener el saldo si el monto es mayor que el saldo rechazar caso contrario actualizar saldo los actores ¿quiénes son? el cliente el cajero los dos esto de aquí que estoy citando son estos dos luego digo el iniciador de los dos actores citados ¿quién es? el cliente ¿cuál es la excepción? miren en algún momento yo llevo mi cheque a cobrar y tal vez alguien no entiende qué es esto si goza un avance de cuenta podría realizar la transacción entonces si no lo entiendo es porque no sé el escenario porque la verdad que no capturé los requisitos como deberían ser como este es un ejemplo yo le doy la información del requisito pasa que cuando es una cuenta de empresa el dueño de la empresa hace un convenio o establece una política de negocio con el banco y le dice esta cuenta corriente lo mínimo que debe almacenar aquí es mil dólares porque es cuenta de empresa mil dólares de pronto usted giró un cheque de dos mil dólares o de repente de lo mismo mil dólares entonces si es una una cuenta de empresa no le va a dar los mil dólares porque lo mínimo que debe tener en cuenta es mil dólares entonces ahí viene el avance de cuenta yo le digo cada vez que queda lo mínimo que son mil dólares por favor me puede incrementar diez mil dólares durante el mismo mes de mayo y en el mismo mes de mayo yo lo voy a reponer los diez mil dólares porque son empresas de movimiento que mueven capital mueven sacan invierten y todo lo demás entonces eso significa que cuando llega mil y si tiene este avance de cuenta se llama avance de cuenta una institución financiera entonces le va a reponer el dinero y va a poder pagar al cliente que le dio la chequera entonces ¿por qué? porque el diez de mayo tengo un avance de cuenta tenía mil ahora tengo en mi cuenta once mil pero no es porque alguien se lo regaló sino porque el banco se lo está prestando eso es un avance de cuenta en el mismo mes debe ser pagado si yo me pasara un día hay un interés alto ustedes saben que los intereses de consumo son demasiado altos pero si hago el convenio que lo devuelvo en el mismo mes es como un préstamo en el cual no tendría el interés alto que hay en cualquier crédito de consumo que cuando usted mira su crédito paga puros intereses y su capital es nada ¿no? por eso le extienden tanto porque los intereses van subiendo si fuera así miren esa es una excepción el monto hacemos esto de acá por eso que cuando dice aquí si el monto es mayor al saldo rechace ¿por qué? pero si tiene avance de cuenta páguenle miren si hubiera esta es una excepción y caso contrario actualizar el saldo ¿ya? entonces estas características que estamos mirando ¿qué quiero que me traigan para el día? miércoles vamos a revisar entonces vamos a hacer lo siguiente no me han traído nada hoy día por lo tanto entonces estamos en captura de requisitos se llama esto este es mi primer punto en realidad este es mi primer punto captura de requisitos el 1.1 me van a traer 1.1 tal como lo hemos visto en 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 la parte del diagrama del caso de uso cuando empezamos a identificar encontrar actores y casos de uso se llama ¿no? encontrar con el mismo nombre lo vamos a tener actores y casos de uso entonces en este sector ustedes me elabora me traen obviamente todo lo lo que deben este visualizar bajo ese escenario el 1.2 el 1.2 si lo seguimos este visualizando tenemos la parte de priorizar los casos de uso porque son varios aquí priorizar priorizar los casos de uso aquí me van a elaborar ahorita le voy a mostrar una tablita elaborar una tabla lo que hablamos ¿no? elaborar una tabla de casos de uso y y estado prioridad riesgo los tres las tres columnas que deben cumplir ya 1.3 continuando con las características que dice el proceso unificado detallar un caso de uso vamos a colocar aquí detallar un caso de uso entonces aquí vamos a pedir lo siguiente aquí me van a traer ustedes lo primero que van a hacer es diseñar el caso de uso diseñar el caso de uso quiero que aquí mismo me muestren cómo creen ustedes que va a quedar su interfaz interfaz esta interfaz si es formulario habrá el formulario si esto es una consulta estará su consulta si será un reporte estará su reporte uno de ellos ¿no? la interfaz que va a tener por ejemplo un caso de uso puede tener más de una interfaz por ejemplo digo esta es una venta en la venta yo tengo un formulario donde lleno todos sus datos pero a mi cliente le voy a entregar una nota de entrega una nota de venta o una factura entonces ahí ya sale más configurado ¿no es cierto? entonces puede tener dos interfaz una del formulario que va a introducir y el otro reporte que le voy a dar como resultado aquí al diseñar el caso de uso otra recomendación aquí un poquito más no se olviden de que este de aquí tendrá actores actores caso de uso y puede tener estereotipos estereotipos los estereotipos son los incluyen los extend y lo lo que es herencia ya luego un pequeño detalle ya un pequeño detalle de de caso de uso donde aquí van a hacer el uso de una tablita así como hemos visto el retiro de dinero ¿no? aquí fíjense me van a citar aquí le voy a colocar elaborar o realizar aquí vamos a ponerlo con mayúsculo todo lo que quiero que aquí hagan es realizar realizar este inciso o este punto 3 este punto 3 de los casos de los casos de uso de los casos de uso que implementarán que van a implementar implementarán en la primera iteración ya no voy a pedir de todo entonces usted elíjame de acá elíjame de acá por ejemplo usted me dice para esta presentación voy a trabajar con 5 casos de uso entonces los 5 me hacen el detalle el punto 3 de los 5 por eso estoy pidiendo miren hasta su interfaz este es el punto 4 1.4 lo tiene el modelo de lo que viene a ser el detalle del caso de uso pero yo lo quiero ver aquí su caso de uso su interfaz y su detallecito de la tablita ya entonces si aquí me pone usted 5 casos de uso o 7 casos de uso entonces todos esos casos de uso lo vamos a mirar en el mes de mayo y hasta el jueves vamos a saberlo ¿no? entonces esto miércoles 12 de miércoles 12 ¿no? mayo a ver hasta la medianoche ya le crearé la actividad entonces y me traen toda esta documentación o sea en todo caso me lo envían lo suben suben su documento trabajan bien con todas las características necesarias que ustedes creen que debe tener aquí si han encontrado a ver como 20 casos de uso no necesariamente me van a hacer 20 detalles no ustedes me eligen según las priorizaciones que ustedes le van a ir dando a las características necesarias en el cual van a ir involucrando van a ir involucrando cada uno de los trabajos que ustedes van a ir visualizando van a ir identificando van a identificarlo todo de tal manera que podamos evidenciar evidenciar cada uno de ellos entonces por lo tanto fíjense vamos a irnos un ratito a a desplegar vamos a visualizar este sector este priorizar casos de uso en prioridad en la prioridad me van a colocar si es normal si es crítico o si es significativo ¿cuándo va a ser normal? cuando no tenga ningún conflicto es como cuando yo diga registrar a un cliente todos los datos obviamente si están validados guardan sin ningún impedimento pero cuando yo digo crítico es una venta si yo no tengo producto por ejemplo para vender debería decirme no tengo cantidad suficiente entonces es una prioridad crítica lo mismo va a suceder aquí son críticos en la parte de riesgo ¿cuándo va a ser normal? cuando sea un caso de uso donde no tenga que ver con proceso sino nada más con casos de uso independiente ¿cuándo será significativo y accesoria? cuando usted no haga ninguna actualización ni modificación dentro de cada caso de uso cuando usted solamente haga un proceso de lectura el proceso de lectura significa que va a ser un reporte va a ir va a consultar la información lo va a levantar en un reporte ¿qué prioridad y riesgo le va a dar accesoria y significativo? los estados que ustedes van a trabajar son aprobados incluidos este propuesto no porque esto es cuando los proyectos son grandes yo tengo 100 casos de uso entonces voy a empezar con los primeros 40 incluyéndolo y lo demás lo dejo para la siguiente para la siguiente implementación son iteraciones nosotros estamos trabajando con estos dos esto es lo que pueden ponerle alto medio bajo pero estamos trabajándolo con esto entonces la tablita le va a quedar así así le va a quedar fíjense van a poner el caso de uso aquí les recomiendo algo jóvenes para que se acostumbren desde ahora escribirlo así vamos a tener aquí así le van a colocar normalmente la recomendación es esa caso de uso 1 caso de uso 1 si quieren gestionar persona caso de uso 2 y así sucesivamente no me lo pongan suelto porque si no después no saben a dónde continúa ¿por qué? porque decimos dirigido dirigido por casos de uso cuando decimos dirigidos por casos de uso nosotros vemos los escenarios de requisitos del caso de uso análisis de casos de uso diseño de casos de uso implementar casos de uso probar casos de uso entonces mejor si lo identifico colocándole así ya justamente por la recomendación de UML aquí miren hay un ejemplito para que lo vean gestionar cliente el estado es aprobado la prioridad es normal el riesgo es normal y los actores quienes son el empleado y el cliente entonces esto me ponen en la tablita gestionar este venta por decir el último este es incluido no es aprobado es incluido ¿por qué es incluido? porque voy a incluir lo que se hizo en el cliente lo que se hizo en la venta lo que ya está el producto incluyo muchos recursos por lo tanto no es aprobado es incluido esto tengo que para poder la transacción ser guardada exitosamente tengo que verificar mi cupo o tengo que verificar mi cantidad tengo que verificar un número entonces esa cantidad que usted verifica si usted no lo verifica va a quedar negativo aquí en el sistema el stock está en cero pero usted vendió cinco lo grabó y usted cree que está correcto va y mira menos cinco ¿por qué? porque no validó una parte de la programación por eso le llamo crítico porque tengo que tomar en cuenta tanto la prioridad y el riesgo y veo quiénes son los que están presentes ¿sí? entonces esa sería la partecita que faltaba visualizar para lo que tenemos que hacer ¿ok? entonces esta documentación jóvenes espero hasta este día ¿no? porque el día jueves vamos a hacer la revisión el día jueves vamos a hacer la revisión porque desde el día jueves ustedes se están comprometiendo de que esto van a implementar entonces el fin de semana van a implementar cosa que la siguiente semana ya van a venir con todos los casos de uso implementado de repente que han hecho acá con algunos que todavía está faltando eso es uno por otro lado también deben implementar la parte de lo de lo de lo que se denomina prácticamente usuario ¿no? un momento no se olviden jóvenes de este módulo ya que vamos a anotarlo aquí también para que lo tomen en cuenta y vayan programándose el módulo de administración de usuario este módulo vayan vayan también este trabajándolo uno obviamente donde deben gestionar al usuario gestionar usuario que es una de las partes importantes en esa gestionar usuario es donde hacen iniciar iniciar sesión y lo van visualizando aquí en el inicio de sesión este el nombre del usuario las contraseñas todo lo demás obviamente deben ir trabajando con deben encriptar sus contraseñas su contraseña o su power que vamos a poner así nada más ahí contraseña o power usted pone uno dos tres cuatro cinco seis digamos no no debe estar guardada en la tabla uno tres cuatro cinco seis y es más debería desaparecer ni siquiera debería estar ahí entonces debe estar totalmente encriptado o tal vez trabajar con archivos binarios pero protección no donde ustedes evidencien de que de que la contraseña este solamente ingresa la persona que está autorizada y nadie más puede hacer modificación tienen que trabajar con perfil de usuario con su perfil perfil del usuario en este perfil eh trabajenlo por grupo por grupo deben tener un grupo de usuario eh cuando hablo de grupo saben estamos hablando de que yo tengo en empresa cinco vendedores al vendedor uno le doy todo esto asignaciones de privilegio digamos ¿no? al vendedor dos lo mismo al vendedor tres no sea mejor le llamo un grupo llamado vendedor viene Ana va a tener lo mismo privilegio que el que el vendedor cuando tengan que hacer la la parte de asignación de privilegio se denomina esto asignación de privilegio donde tengan ustedes que ir en todo caso seleccionando este si este no de tal manera de que ustedes tengan una especie de un arbolito de un árbol con todos los con todos los módulos todos los módulos y caso de uso ni siquiera y no módulo caso de uso y operaciones funcionales las operaciones funcionales son el el registrar registrar ya el modificar y todo lo que ustedes quieran citar de tal forma que ustedes digan por ejemplo entra al módulo de de venta por decir este vendedor puede vender este vendedor puede registrar pero no puede modificar es como cuando ustedes ven a una cajera que vendió y se equivocó en vez de ponerle 10 le puso 100 entonces ella no puede borrar llama a una persona que tiene un perfil mucho más avanzado que lo que ella tiene porque tiene restricción entonces viene y le modifica entonces ese ese tipo eso es lo que ustedes deben ir trabajando esto es en interfaz no quiero yo este privilegio por base de datos deben programarlo entonces en esta programación si quieren pueden utilizar lo que ya está prácticamente les facilita todos los componentes que manejan en PHP hay varios donde ven prácticamente cómo se lo va utilizando pero las prioridades me debe definir un perfil de usuario donde me visualice el nombre del sistema los casos de uso que van a tener y al caso de uso va a registrar va a modificar y todo lo demás esto todavía lo tenemos en construcción porque primero tenemos que hacer esto pero hay varios aspectos de acá que ya pueden ir haciendo entonces el avance de esto más esto de acá obviamente a ver vamos a poner ya la fecha para el martes 24 de mayo ya la presentación del proyecto del proyecto ya con software no es de qué documento software vamos a decir con la primera iteración este software va a tener la primera iteración entonces va a ser para el día 24 que es martes jueves martes no martes ya martes 24 de mayo entonces vayan preparándose para la presentación miren dos sectores no me trabajan aquí vamos implementando esto de aquí y vamos implementando en esta parte de acá sí entonces para el martes 24 de mayo será la presentación pero durante el tiempo que todavía nos resta porque ahora es 10 vamos a ir revisando los documentos por ejemplo este jueves vamos a revisar este poquito y vamos a ir reforzando más la siguiente semana también hasta que vayamos ya trabajando sí entonces de esa manera nosotros vamos a ir avanzando con las iteraciones y vamos a ir trabajando ¿por qué? porque vamos a hacer el uso de lo que dice el proceso unificado iterativo e incremental y también dice de que los flujos de trabajo deben pasar por requisitos análisis diseño implementación y prueba entonces esto ustedes tienen que elegirme y decirme cinco casos de uso voy a programar a estos cinco casos de uso jóvenes le van a hacer el análisis a través del diagrama de comunicación que vamos a ir reforzándolo los otros días luego le van a hacer el diseño luego le van a hacer la parte ya del código y luego van a probar vamos a hacer la parte iterativa e incremental tanto en la fase como en los flujos de trabajo para que lo miren bajo ese escenario si si tienen alguna consulta por favor háganlo bueno entonces espero sus trabajos el día el día miércoles ya para que el jueves ya estemos hablando de cómo estamos y vayamos avanzando porque si no si no nos ponemos el objetivo que es lo que ustedes van a hacer para la fecha del 24 vamos a seguir en la misma entonces es mejor desde ahora ver de que me tienen que traer aquí un avance esto tal vez no esté acabado completamente pero habrá un gran avance en su proyecto y esto los casos de uso que me citen aquí en detallar casos de uso serán los principales en ser serán los primeros en ser implementados ok bien jóvenes acá quedamos entonces eso sería la parte del trabajo que vamos a continuar y continuamos el día jueves ya con la información que me envían hasta luego a Gracias. 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 Gracias.